Bueno, una vez más nos visita este año Clara. Uno piensa que después de las elecciones se relajan, ¿no? Pero no, Clara siguió, está visitando todos los departamentos nuevamente y acompañando a todos los candidatos y todos los compañeros de cada departamento. Así que, bueno, tiene ese legado del trabajo que hacía Hermes, Miguel, que lo lleva, por lo visto, en la sangre también, con los 30 años de militancia en el socialismo. Una vez más lo encontramos aquí, ella recorriendo el departamento. Tenemos un encuentro en Crespo ahora, luego de esta cita. Creo que lo que va a suceder en Crespo ahora, al mediodía, es un fiel reflejo de lo que es el frente. Hace muchos años que el departamento de San Justo no ha contado con tantas listas en sus localidades y, bueno, es el trabajo que tenemos que hacer y venimos haciendo para que en el 2023, bueno, los santafesinos recuerden todo lo que hizo el socialismo como gobierno, para que, bueno, tengan otra vez más la posibilidad de poder elegir quién va a ser el gobernador de cada uno de ellos. Así que, bueno, agradecerle a Clara por estar y contar con nosotros. Sabe que también ella cuenta con todos nosotros a la hora de militar, a la hora de representar el socialismo. Y, bueno, a seguir trabajando y militando. ¡Gracias!